Primero felicitar al gremio de porteros por haber hecho esta inversión con el dinero de sus afiliados, no solamente para los afiliados de todo el país de portaría, sino para el resto del mundo. Esto es una oferta que se abre desde Japón hasta el cordobés, que viene a poner su dinero y hace lo que nosotros aspiramos con devoción, que es generar más puestos de trabajo. En un país que está en una situación muy delicada, que Misiones tenga un espacio donde se generen puestos de trabajo, ya es muchísimo. Y si ese puesto de trabajo y ese hotel, como en los dos, es un hotel magnífico, mucho mejor, te trae turismo de pequeña y de alta gama. Y si además de eso, digo por Azcara y Careta, que es todo un proyecto cultural que tiene el gremio en Buenos Aires, es espectacular. Y que lo traigan acá, todo esto es costo, digamos. Una puesta en escena por Iguazú es básicamente diurna, pero las cataratas son diurnas. Entonces, tener por la noche un entretenimiento de música, de teatro, de lo que fuere, para el visitante, es un agregado que lo retiene un rato más en la provincia, que lo hace más agradable. Y no gana solamente Puerto Iguazú, que tiene los empleados directos, pero todo ese dinero que fluye circula por todas las misiones. Hoy Misiones dio un paso hacia adelante. Así que yo estoy súper contento. Teniendo en cuenta que Selva Misionera se metió ante los siete destinos a nivel país, ¿qué cree eso que genera mayor impacto o algo positivo para nosotros? Y si nos pone más en el foco de atención para cuidar nuestra selva y para aprovecharla sin tocarla en el buen sentido para que venga el turismo que busca paz, ecosistema, tranquilidad, ecología, buen estar, etc.